Papel Prensa y el papel de la prensa. El informe de TBR. El papel de la prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de La Nación junto a autoridades de la empresa procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera fue así inaugurada la planta de Papel Prensa. Durante todos estos 34 años, a mucha, mucha, mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido o me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue Papel Prensa. El testimonio de Lidia es estremezor y es un relato que está asignado desde el principio por amenazas y por asesinatos. Todos los días nos hostigaban tratándonos obviamente de ladrones, estafadores, etc. La Nación, 11 de octubre de 1976. Greiber, Greiber, implicado en la quiebra fraudulenta de dos bancos. Clarín, 24 de octubre de 1976. Reabren en México el caso Greiber. En círculos policiales trascendió que hay numerosos indicios que acentúan la posibilidad de que el millonario argentino, a quien se involucra en un gigantesco fraude, no haya ido en el aparato accidentado. Cuando todos sabemos qué investigar en ese momento, que era secuestrar, torturar, hacer desaparecer. Y mientras tanto, octubre de 1976 dijimos, mientras salía eso publicado, mientras le decían eso a los lectores, la realidad es que estaban negociando con ellos la compra de Papel Prensa. Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del Diario La Nación, que era un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. El otro día cuando lo conocí a Héctor Mañeto, me encontré con una persona realmente excepcional. Era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto, en ningún momento. Porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida, y la amputación de seis años de mi vida. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, es la mirada de este hombre. Era un hombre absolutamente decidido y claro en lo que me estaba exigiendo, no pidiendo. El diario Clarín tituló en estos dos o tres últimos días que usted había declarado que había hecho el traspaso, había firmado, no estando presa. Le diría Papaleo, estaba en libertad, lo declaró ayer ante el fiscal. Eso no significa que estaba en situación de libertad. No estaba dentro de una prisión, no estaba dentro de una cárcel, pero estaba amenazada desde la muerte de mi marido, a partir de la muerte de mi marido. Estaba amenazada permanentemente y cuando llegué a mi país el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos por la Junta Militar y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Le diría Papaleo, estaba en libertad. Mi hermana, los graves, todos los que firmaron los convenios, el traspaso de las acciones, después fueron raptados, torturados y los quebraron por 30 años. Ninguno de nosotros nunca supo el precio, nunca hubo precio, nunca supimos que firmamos, nunca tuvimos copia de lo que firmamos. No hay una operación comercial acá, esto solamente lo puede firmar una persona con discapacidad mental que no tiene, no está en condiciones de firmar nada jurídicamente, a una persona a la que le han puesto en la cabeza. Y por último, y por último, toda la argumentación que han hecho acerca de que los graivers estaban apurados por vender porque necesitaban plata, yo pregunto, ¿dónde está la plata acá? Si no dieron un peso. Dios, quédate lo mafiola en tu canal, vos no pienses en salirte de tu vial, Vos no quieras entender que lo importante no cerrar cabezas aunque cierre pa' y verte y convenciste que la historia densa, que en sangre en tu papel prensa no pasó. Vos quédate ahí, para vos es un alivio, tu lugarcito tan tibio no te gusta el calor. De la gente que quiere prender la luz y camina sin acomodador.